Hola, en este vídeo os quería hablar de la importancia del ejercicio, pero ¿a qué nivel? Pues estaba leyendo uno de mis libros de nutrición, curiosamente, y me ha recordado cosas que ya tenía olvidadas, como que el ejercicio no sirve para quemar calorías. Recuerda, si estás pensando en quemar calorías en las calorías, no eres de los míos, olvida las calorías. Come productos enteros. Y bueno, volvamos al ejercicio. ¿Por qué es tan importante? Sobre todo en el control del peso y en tu bienestar y rendimiento en general. Pues el ejercicio es muy importante porque lo que le está haciendo es dando información a tus células. A tus células grasas, que antes se pensaba que las células, una vez que eran células madre, se convertían en un tipo de células, ya fuera grasa, muscular, hueso, tejido conectivo, y ya no salían de ahí. Pero los científicos han visto que no, que las células pueden cambiarse y que gracias a su naturaleza proteica, como están construidas, pueden cambiarse y pueden pasar de una célula grasa, convertirse en una célula muscular, luego convertirse en una célula de hueso y luego volver a convertirse en grasa. No me preguntéis, son datos así que dice la ciencia, pero lo interesante es que según cómo te alimentas y sobre todo el ejercicio que haces, bueno, ambas, le estás dando información a tu cuerpo, le estás dando información a tus células para que sepan qué tienen que hacer. Y si les das la información adecuada, si haces el ejercicio adecuado, pues vas a conseguir que esas células vayan cambiando y no sean siempre células de grasa, sino que se transformen en músculo. Es por eso que cuando inicias un programa de control de peso, como el que yo tengo, podéis ver mi apartado de coaching nutricional, pues cuando tú inicias un programa de control del peso, el peso no cambia, pero lo que sí que está cambiando es tu composición corporal. Las células de grasa se están transformando en células de músculo y por eso al principio puede ser un poco frustrante porque ves que tu peso no cambia, pero recordad, mejor el indicador es la ropa y cómo te sientes, más vital. Así que esto era lo que quería contar, que el ejercicio es información para tu cuerpo, que las células no son fijas, sino que se pueden cambiar, las células de grasa se pueden convertir en células musculares y este es el dato interesante. Las células cambian según la información que le des por tu ejercicio y por tu alimentación, tu manera de pensar, sueño. Agur, agur, yogur. ¡Gracias, Works fácil! ¡Gracias! Gracias.